Luego del recorrido y visita que realizaran los ministros del área social, fueron detectadas las necesidades prioritarias de la comunidad del sector CAISA en Santa Lucía, Estado Miranda. La comunidad que se encuentra entre las priorizadas para atención integral ya cuenta con la base de misiones Luchadores de CAISA, que se construyó en el año 2014, donde se prestan servicios educativos y de salud. Aquí tenemos Robinson, tres fases de Robinson, tres fases de Rivas, tenemos la azúcar, cultura, deporte y salud y alimentación. Estos son todos, bueno, ya no tenemos que salir a ningún lado, los médicos, estudiar todo, ¿qué más queremos? Esto se vive en la revolución gracias a nuestro comandante Chávez y a Nicolás Maduro. Esta comisión ministerial que realizó la visita casa por casa estableció el siguiente acuerdo. Inspeccionar el estado físico, así como la calidad educativa en las escuelas que se encuentran cerca de la comunidad. Inclusive se planteó la construcción de un nuevo plantel de ser necesario. Se mantendrán las ventas de alimentos organizados de Pedeval y Mercal. Asimismo se reactivará el Poder Popular de Salud de los Consejos Comunales conformados y se atenderá de manera inmediata los casos de viviendas. Aquí está la compañera, que es parte del gabinete social de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que nos está esperando. Porque para acá viene la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para arreglar la realidad, para arreglar aguas, para arreglar las viviendas. Les pedimos a ustedes, bueno, Ruth, seguro que ya lo tiene, de todas maneras se los pedimos, y aquí el compañero que está tomando nota. Un senso del más necesitado, la familia que tiene más problemas, que su vivienda está en peor condición, que a la mujer tiene un compañero con discapacidad o una señora que tiene 20 hijos, pues, a el que tiene menos problemas, para que la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y la gran misión Vivienda Venezuela, con la sustitución de ranchos por vivienda, puedan entrar para satisfacer las necesidades, primero, de los más necesitados, valga la redundancia. En la actividad, el vicepresidente para el área social, Jorge Arreaza, informó que este fin de semana se realizará la última jornada de inscripción de la misión Robinson Productiva 2, para que la próxima semana inicien las clases todas las personas ya registradas en el territorio nacional. Ana Rosa García, la noticia. La integración del trabajo ministerial con el Poder Popular se acentúa. Este lunes, una jornada de visita casa por casa, realizaron los representantes del área social del gobierno bolivariano. Casas improvisadas fueron construidas por estas personas para vivir en el área. Es por esto que son muchas las necesidades que acá se presentan. Ellos tuvieron la oportunidad de expresar sus requerimientos a los representantes del gobierno. La visita concluye que nosotros podamos realizar un sueño que de hace poco se viene dando, y no tanto para acá, sino para la comunidad completa. ¿Qué es lo que están pidiendo? Seguros sociales, o ayudas económicas, o la cuestión del arreglo de la calle. No hay que todo, las calles, las escuelas que están deterioradas. Principalmente las escuelas, que es lo que más necesitan los niños. Acá fue instalada una base de misiones para cumplir con la atención de esta comunidad. Deciré Romero vive hace 24 años en estos terrenos. Compara un antes y un después. Bueno, ha cambiado demasiado. Gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez, nosotros hemos superado muchas cosas. Por lo menos tenemos el alimento, que lo tenemos que salir. Nos llega aquí mensual, tenemos una entrega planificada, y nos llega nuestro alimento. También conocimos a Maybelis Campos, quien tiene 26 años de edad. Ella ahora es alumna universitaria y asiste a clases de la misión Sucre. ¿Cómo se hace? Mira, cuéntame, ¿tú qué estudias? Yo tengo mi accidente, estoy dando construcción civil aquí en la base de misiones, en la misión Sucre. ¿Se no hubiese llegado a la base de misiones? De verdad, no fuera estudiado porque por el tiempo, por lo lejos, el transporte. Es un beneficio demasiado grande. Hechos que cambian vidas. En esta visita se pudo constatar cada realidad, cada verdad contada por quien la vive. Encuentros que continuarán no solo para inspeccionar, sino para buscar soluciones de la mano del poder popular. Ana Rosa García, La Noticia.